El gobernador Jaime Rodríguez Calderón denunció en redes sociales el ataque de bots o cuentas falsas en su contra, a raíz de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le otorgó la suspensión ante una eventual sanción del Congreso local. En su publicación, el mandatario estatal pide a la ciudadanía que no se deje engañar por quienes pretenden sembrar dudas, ya que no todo lo que se lee en la red es la opinión de un ciudadano de verdad. Rodríguez Calderón compartió unas imágenes en las que muestra la localización de las cuentas que se han dedicado a escribir en su contra o a favor de alguien más sobre el tema de la suspensión. Los países desde donde provienen las cuentas son Estados Unidos, Colombia, Argentina, España, India, China, Rusia y Ucrania, entre otros. Luego de aclarar que se obtuvo el origen de las cuentas mediante una aplicación, el gobernador cuestionó que desde lugares tan remotos haya ciudadanos opinando sobre el tema y finaliza afirmando que quien podría estar detrás de estos ejércitos digitales en su contra debe ser alguien que tenga un interés o ambición política en Nuevo León. Para Informativo Nuevo León, Mireia Díaz.